Yo creo que educamos todos y se educa en sociedad y que no solo se educa en horario escolar. Esta historia de pensar que me lo eduquen en horario escolar, yo siempre he dicho que los valores son muy contagiosos y como son muy contagiosos pues a veces ocurre que si en un contexto familiar no hay también esos valores pues luego el asunto es muy complicado. No solo un asunto de la escuela ni de la educación, es un asunto o si es de la educación de toda la sociedad. Con motivo del espacio de reflexión Factor Universitario, la Universidad de Sevilla reunió este año a un interesante grupo de expertos del mundo de la política, la cultura, la universidad y los medios de comunicación para sacar a debate una cuestión de preocupación general, la educación pública. Entre otros participantes, Federico Mayor Zaragoza, Ángel Gabilondo y Adelaida de la Calle pusieron voz a la defensa de la universidad como patrimonio de toda la sociedad. No puede ser que los economistas, los académicos, los científicos estemos en la universidad dando nuestras clases y que la vida transcurra a nuestro lado, a veces de forma totalmente contraria a lo que sería deseable y que nosotros seamos una especie solo de espectadores o de testigos. Yo siempre he pensado que tiene que haber una gran participación, no en el gobierno, pero junto a los gobiernos, nunca sometidos a los gobiernos ni a los parlamentos. Hemos nacido dentro de la universidad pública, mantenemos el pensamiento de la universidad pública y es algo que tenemos que seguir defendiendo a ultranza. ¿Cómo lo haremos? Pues demostrando que la enseñanza pública es una necesidad y por lo tanto una obligación que tienen nuestros gobernantes de mantenerlo. Es la manera de crear esa sociedad más igualitaria que en los discursos de cualquier político lo oyes, pero luego a la hora de ejecutarlo no se ejecuta de la misma manera según las tendencias políticas de cada uno. Porque realmente si creemos que la sociedad tiene que cambiar, tiene que cambiar precisamente por ser una sociedad que desarrolla más el conocimiento y que ese conocimiento se pone a disposición de la propia sociedad cambiando el concepto de las cosas. En España la participación de intereses privados o de capital privado, en la universidad si ha habido alguna vez alguna aportación más privada es también por compartir objetivos. Yo creo que está muy bien prevenirse de eso, de todas las maneras, porque la universidad no debe mercandalizarse en absoluto, ni debe entregarse a las reglas y al juego de un valor mercantil o medirlo solo en términos económicos. Eso me parece muy bien que luchemos permanentemente contra eso, pero eso no significa que la universidad no debe estar atenta a las demandas y a las necesidades sociales y hacer que todo el conocimiento, como he dicho yo, se transfiera a la sociedad. El conocimiento no aparece porque yo mañana me ponga a estudiar o me meta con un microscopio en un laboratorio. No, el conocimiento es algo que es proyectado a largo plazo, que va creciendo y sosteniéndose. Invertir en educación es invertir en futuro. Eso no hace falta ni que lo diga yo, ni que lo... Eso es el sentimiento real y demostrable de cualquier país. O sea que los intangibles que son el desarrollo del conocimiento, el desarrollo de la formación, se transforma en la sociedad en tangibles medibles. Porque si estamos diciendo que la universidad española no está en los rankings, esto de los rankings, que parece que es la panacea y la resolución de todo lo habido y por haber, pues resulta que los rankings, las universidades que están en esos rankings, son las que más invierten. Las que más invierten en investigación, las que más invierten en formación. Las universidades más caras, porque hay un gran número de universidades privadas, y también las hay públicas. Pero esas mismas públicas tienen tres veces los presupuestos que puede tener la universidad española. Pero que sepamos que los países que más se desarrollan son los que siguen invirtiendo más en la formación universitaria. ¿Cómo puede ser que la universidad, por ejemplo, no esté presente en los debates parlamentarios? Solo para informar. De momento se habla en un parlamento de las vacas locas, o de la capa de ozono, o de la energía nuclear, o del cambio climático. ¿Qué saben los parlamentarios de todo esto? Sería mucho mejor que estuvieran informados y que estuvieran bien capacitados para tratar de aquello. ¿Quién lo puede hacer? Los que saben, que son los científicos, los académicos. Yo por eso creo que este liderazgo intelectual, artístico, de los creadores, de los que tienen que inventar el futuro, es hoy más urgente que nunca. Yo siempre he dicho que España será lo que sean sus universidades, Andalucía será lo que sean sus universidades, y por eso la situación que las van a abordar, la situación en la que estamos, el conocimiento, la ciencia, la investigación, el arte, la cultura, son el camino. Entonces yo, alguno dirá que con la universidad hay poco que hacer. Bueno, pues yo digo que sin ella no hay nada que hacer. ¡Gracias!